Es casi imposible navegar las redes sociales y no encontrarse con un anuncio que atribuye al vinagre de manzana milagrosas pérdidas de peso, bajas de colesterol y hasta hacer la cura para la diabetes. Pero mucho cuidado, médicos y nutricionistas advierten que mal usado puede tener consecuencias desastrosas para la salud. Cristina Londoño informa. Silvia Rodríguez evita las farmacias, cree en las medicinas naturales y a ciegas en los beneficios del vinagre de manzana orgánico. Sirve para el colesterol, para la diabetes, para desintoxicar lo que viene siendo el hígado. Incontables anuncios dicen que es el elemento esencial en curas espectaculares y pérdidas milagrosas de peso. Gisela Fuentes lo ha visto en clientes. Vamos a suponer un ejemplo de 160 libras, llegan a perder a 120 libras. Pero con más de una década ayudando a pacientes a adelgazar, Brenda Márquez advierte sobre posibles efectos secundarios. Mucha gente les sale acné, como les está limpiando el sistema, les sale acné, se les cae el pelo. Y es que estamos hablando de una sustancia realmente potente, ya que también lo recomiendan para cortar la grasa en la cocina, quitar el moho en los baños y mezclado con bicarbonato de sodio para destupir cañerías. Efectos que en el cuerpo humano alarman a los médicos. Mucho cuidado con el vinagre solo porque va a irritar el esófago tanto que produce enfermedad inflamatoria, úlcera y finalmente cáncer. Ahí está la clave, Rodríguez recomienda diluirlo, no consumirlo solo y menos en ayunas y usarlo por temporadas cortas. Y aún así puede hacer daño. Pueden tener gastritis, úlceras y les provoca efectos secundarios. Y regresando al principio. No hay cosa milagrosa más que el cambio de los hábitos. Más bien una buena dieta y ejercicio. En San José, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Creo que tenemos la mayoría que vamos a votar, que participamos en la demanda contra SB4, pero es muy importante si podemos ganar los...